Buenas noches a todos. Mi nombre es Hugo Neira. Creo que ahí no quiero usurpar la personalidad de otro eminente profesor que no lo soy. Y eso es fundamental. Acabo de llegar hoy día a la equipa, invitado, por el caballero que está a mi izquierda, por esta feria que estoy muy agradecido. No quiero ocultar cosas. Una de ellas, la más sincera, es que nos conocemos como Juan Carlos de hace muchos años. Cuando yo vivía en Francia, era en ese momento profesor en la Universidad de Provincia y seguía cursos en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Y Juan Carlos tuvo la gentileza de ascender hasta Santetín, que está lejos, y me contó cómo asistía a los cursos de Foucault y de Deleuze. Y yo lo envidiaba enormemente porque me ganaron flores en una universidad provinciana, como quien dice, daba clases en Inca y estudiaba en la Católica, para decir una cosa así. Hace rato que le sigo su trayectoria. Y una de las razones por las que él me invita es que él me considera un mensajista. Y yo lo soy. Necesito explicar muy brevemente lo que voy a decir, porque he venido, voy a decir con franqueza, porque esta no es una reunión muy política, ni amistad únicamente. Ya a mi edad yo no hago cosas inútiles y por acomodamiento. Si estoy acá es porque estoy convencido de la virtud, de la calidad de Juan Carlos Calderón. Entonces, voy a decir tres puntos, porque va a ser una conversación de público, cosa que tampoco está mal, pónganlo ustedes en que ustedes deben hacer. ¿Corresponde? Sí, corresponde. Corresponde a lo que fue el inicio de la filosofía. Y fue un acto, como ustedes saben, de diálogo, de conversación de Sócrates con Platón. No estamos seguros si todo Sócrates está en Platón, o Platón inventó un Sócrates, que no sabíamos. Tengo un relato delante mío y voy a ser estricto en tres cosas. Esa estrictez me viene de diversas disciplinas y de haber sido profesor en Francia por 30 años. Quién soy, lo último que voy a decir sobre mí para situarme, que es una palabra que usaba mucho Sartre, siempre hay que situar a alguien. Yo nací en Abancay, crecí en Arequipa. No saben la emoción que me da estar de nuevo una vez más en Arequipa, en donde viví de muy niño. Y eso lo contaré mañana en otro evento. Dentro de un rato presentaré un libro sobre nación, que es nación. Estudié en San Marcos Historia. Luego Ciencias Políticas en París. Después de un tiempo volví y estudié Ciencias Sociales en Francia. Me gradué de sociólogo, que no se dice eso, Ciencias Sociales. Y me presenté los concursos de profesor. Soy el único peruano que hasta ahora ha obtenido el cargo de profesor ciudadano, sépanlo. Algún día, espero que lleguemos a eso, los puestos de las universidades en Francia son por concurso público. Me voy a entender. No hay amiguismo, familiarismo ni política. Por concurso público. Lo saqué a la tercera vez que me presenté. No es fácil tener un ejercicio en un puesto público. Profesor, le porvíame, lo iré a volver a mi país. A veces me interrumpo en libros de universitario y escribo ensayos. Que los aprecian Juan Carlos, que es un hombre muy claro lo que le parece bien, lo que le parece bien, y lo que no, lo dice con mucha claridad. Tres cosas. La primera, ¿qué es ensayo? La segunda, ¿qué dice él sobre el variante en muy poco tiempo? Y la tercera, ¿cuál es el valor conjunto de sus obras? Porque tengo acá historia, poder y sentimiento de ensayos paganos, que son los ensayos anteriores a este. Entonces, lo primero, para detenerlo. Sé que el tema es enorme, pero aquí es el sucinto concreto. El ensayo es una suerte, fundamentalmente es una meditación personal que se escribe con un estilo literario. Un ensayo tiene algo que no tiene la vida en el texto universitario. No tiene citas, no está obligado a ello, y expresa el yo personal. Académicamente está prohibido el yo. Cuando se hacen tesis, hacen tesis para una comunidad. Usamos estos términos. Nosotros pensamos, los economistas, los sociólogos, los filosólogos, creemos que, creemos, uno no tiene sino una referencia o un conjunto. El ensayista se permite dos cosas. Se permite la voz personal, que Juan Carlos lo hace, desde su propio self, desde su propio yo. Y otro elemento importante, la intuición, la subjetividad. En una tesis, nada debe ser subjetivo. Hay que probar, argumentar. Yo sostengo que, en que se funde usted, para convencernos a nosotros, comunidad universitaria. Pero se permite la intuición. Ahora bien, dicho esto, el ensayo resulta un género en apariencia menor. Ahí está la trampa. Llegamos de a pocos a ser ensayistas. Significa que cuando alguien necesita opinar de algo, de una manera insólita, intempestiva, a contracorriente, como dice Rodríguez, en sus libros, se le ocurre que escribiera un ensayo. Ejemplo, algo que todos conocemos. Jorge Lazare, después de haber escrito sus 11 libros sobre la historia del Perú, en unas ediciones de 23 libros, es estrictamente universitario. Citas, referencias, comillas. Pero cuando quiso escribir algo fuerte y personal, escribió Perú, problema y posibilidad, que es un texto breve. Otro elemento más, el ensayo tiene que ser breve. Un gran escritor, ensayo es Adorno, filósofo, creador en la escuela, en los años 30, en la escuela de Frankfurt, que discute de la izquierda, lo decimos de manera izquierdista, extraordinario, ese grupo, decía, lo que no se lee en una sentada, no es ensayo. Hay que leérselo rápidamente. Por eso, desgrosa sus textos con la lógica de ensayo. ¿Qué ocurre? Primero, usted tiene acá, imaginémonos, unos campos de disciplina. No vaya a ser, explico esto, no para el doctor Rodríguez, ni para ustedes, para ustedes, no vaya a ser que quieran hacer ensayo. Cuando alguien tiene un campo del saber, ese campo es estricto. Filosofía, economía, historia, filología, ¿de acuerdo? Pero cuando quiere tener una idea propia, más allá de su comunidad o contra ella, comunidad científica, se desliza a un género que debe ser bien escrito y comestible. ¿Qué quiere decir eso? No debe ser aburrido. Ejemplo, me encanta poner ejemplos, ahí me sale el profesor. Ejemplo, Emanuel K., el enorme K., formidable filósofo, ánido, que le importaba acá, era un filósofo que tenía que explicar algo concienzuramente encima de la mano. Pero cuando tiene que decir que esta ilustración, todo un tiempo, una época, un cambio de mentalidad, tiene un opósculo pequeñísimo, brevísimo, es un ensayo. Cuando Sebastián Salazar Van Bondi quiso decir cómo era Lima, él escribió un ensayo magnífico. Es un pecado, si no lo han leído. Lima lo vi. Y cuando Mariate, que estaba, y nos va a tocar mucho el tema de Mariate, que puedo encontrarlo con toma foto, apenas lo sabe, atenaciado por nuestro peor enemigo, en la muerte, Mariate tenía una enfermedad desde su infancia que le hacía daño a los huesos y lo llevaba a la muerte. No tenía el tiempo de tener libros enormes, como Basare, Guayela Torre, o Luis Alberto Sánchez, que tenía salud, cuestión del destino. Por eso, los 100 ensayos, es un libro con prisa. Cada ensayo tiene un campo preciso. Dicho esto, hay tres definiciones para el ensayo. Una es la de Alfonso Reyes, gran ensayista militano, dice, es un tema filosófico con poesía. Hay otro grande ensayista, Mariano Piconzanas, que dice, es un tema social con estilo literario. Y por último, Orge dice, es un gran tema filosófico que a mí no me da la gana escribir como filósofo, sino hago una conjetura. ¿Qué hace Borges? Cuento en cuento. El tema del infinito, cuento en cuento, nos pone situación o mensaje. ¿Qué pasa con el texto de la voluntad de Criar? Ahora voy a comentar muy rápidamente algunas afirmaciones de Juan Carlos que son las de un pensador libre. Por ejemplo, en la página 23, es un libro que no puede poder ir el sentimiento, hablo rápido por el tiempo. Todo el tema del enfrentamiento en Cajamarca, como es el enfrentamiento entre Atahualpa y el Credo Haciendal. Ese es un tema estupendo, Juan Carlos. tienes que desarrollarlo porque es un enfrentamiento entre dos ortodoxias, ¿no es cierto? Y esto da un lugar pues como es que los apobes. Luego, cuando criticas a María Rostovsky que ella muy convenidamente María dice que la historia nos ha enseñado la versión española y los hechos volvió un argumento fundamental. La conquista no solamente fue hecha por españoles, fueron los indios y anaconas, o sea, la pregue, los esclavos del imperio que se rebelaron contra la... Puy poco lo dicen. ¿Saben quién lo dicen? Los investigadores franceses que no tienen ningún problema en este lugar. No, Pizarro solo no tuvo el poder. Ni Cortés. Cortés se apoyó y los enemigos de Aztecas, o sea, enemigos internos del poder Azteca pierden el grupo militar español una posibilidad de vencer a los Aztecas que detestaban. divisiones internas. Estos dos venían del nacimiento. Entonces, lo que está diciendo acá son cosas que nadie ha puesto en cuestión anteriormente. ¿Quién las pone porque ese es el papel intelectual? El tema de Pizarro como un personaje duro, Pizarro no es un hombre del pueblo, un hombre que venía de abajo. Y este acierto de aquí a cabo porque hay que decir las cosas. Esto me ha gustado mucho. Yo preparaba un libro para el Bicentenario. No lo voy a hacer. Digo que no nos importa el Bicentenario porque lo vamos a cumplir muy mal. Porque San Martín libertó solamente a los criollos. La recuperación de Beledión la comenzó Tupajamá. Y la continuó Huilca y los campesinos que hicieron la reforma agraria de Velasco. Eso es lo cual yo creo que yo digo cuando ustedes no hayan nacido. O sea, Bacusco tiene mi muerte en la Catá y todo eso que me dieron un libro y me permitió muchas cosas. En fin, lea tu Bicentenario pero Juan Carlos dice que el tema principal es la verdadera fecha que digamos discutir no celebrar es 2032 porque 2032 fue la conquista de Bucco. Y ahí comienza este este itinerario tremendo formidable y atormentado de la pintura peruana no construida entre conquistadores y conquistados hasta el día de hoy. Esa es la verdadera fecha que voy a levantar. En cuanto al libro de María de Juan Carlos yo me he puesto a pensar primero las fotos bien elegidas cómo se ve que es un hombre elegante y esta 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 cita de Tomás Moab me lo hace Tomás para pintar me interesa mucho más soñé con Tom Crijote y hablé con él tenía gente muy alta y hermosa unos ojos grises casi ciegos no se llaman no se fijan así no se dan trostan cuando terminé vamos a encontrar lo que está que fuente porque me interesa mucho ese Tomás va juntando a Tom Crijote y se dan trostan luego tienes una cosa una historia muy interesante que recoges en la página 65 sobre cómo unos antropólogos habían de estudiar seriamente a un pueblo y la esposa de este antropólogo rosado o filipina muere trágicamente el marido retarda a cierto tiempo y escribe lo que había estudiado sobre los cazadores de cabeza otro texto que se llama El dolor de la presión de Ránea del cazador de cabezas la antropología no puede ser una ciencia solamente distante de los hombres que estudian sino al revés y entonces dice que María que le tuvo una misión aventurera fundamentaria plural y abierta y luego más adelante dice esto es un acierto enorme enorme lo voy a escribir no lo celebro aquí solamente en su casa del arte de él lo voy a escribir los dos conceptos más extraordinarios del pensamiento desde el siglo del siglo XVIII de nuestros días es el liberalismo no el económico el individuo la libertad el libre examen todo eso y el socialismo la gran debate es como los socialistas podemos tomar valores de los liberales entre la libertad del individuo y ellos aprendan a tener en cuenta el otro valor que trae el socialismo que es no el histórico el otro la justicia social y los temas sociales ese es el gran diálogo no terminado por supuesto porque ni la Unión Soviética ni el socialismo ni los neoliberales son el liberalismo son liberales y liberales como dicen algunos no les gusta la libertad de los otros y por último esta frase de Picardía me gustó muchísimo pero es una lista dice que la cabeza es redonda para que el hombre pueda pensar en diversas direcciones ¿qué es lo que está haciendo? y termino Juan Carlos con estos temas sobre variante variante es un pretexto para el mismo hablar de sí mismo es un camino bien encontrado y para conseguir extraer recuperar sacarlo del secuestro de las ortodoxias Mariáteg está perdido en un instituto que lo ha convertido en un marxista más Mariáteg no hay un solo marxista en América del Sur y en el mundo que ha hablado de Nietzsche y lo menciona dos veces en su prólogo era Nietzsche era el representante de la racionalidad de la otra filosofía Mariáteg no cita el capital toma un elemento como él lo dice bien Juan Carlos para poder interpretar ¿qué está diciendo con la interpretación? está diciendo que él propone lo que se llama una hermenéutica a partir de Marx y de las libertades que Marx se tomaba sobre el tema de la alienación ustedes saben que el primer libro fundamental de Marx fue del joven Marx a los 28 años de biología alemana el tema de las cuatro alienaciones una de las cuales era la religión y la otra era la economía toda su vida era un filósofo que quiso salvar al hombre la hija en la generación una de las cuales es el Estado pensaba que tendría que terminar la religión no en un Estado sino en el fin del Estado entonces aquí se abre un camino distinto al decir interpretación Juan Carlos de Lima lo dice Mariáteg encuentra una manera de interpretar ¿saben lo que es la interpretación? lo contrario del dogma la libertad de pensar el libre examen a la búsqueda y al rescate del Mariáteg que está capturado por lo que no lo han entendido y no lo han continuado han hecho un Mariáteg economista positivista francamente sin metafísica sin filosofía y se olvidan de algo importante no le interesaba la política inmediata al que le interesaba era Ayer pero a él no él tenía una estrategia personal de crecer como granchi o sea por la sociedad la economía no era muy importante claro había que acabar con el capitalismo había que redimir al indio ¿qué le interesaba? Dios santo eso que hemos descuidado que se nos ha ido a las manos si no es la economía la matriz si no es el poder político ¿qué lo es? ¿dónde nos va bien en la economía? sí ¿hemos resuelto los problemas peruanos? no ¿no hay política democrática? sí ¿hemos resuelto los problemas peruanos? no ¿dónde está la matriz? en la inmensa cosa que se llama la cultura que era lo que más le interesaba por eso le interesaba la poesía de Gure por eso le interesaba el arte por eso le interesaba Chapin era la matriz cultural en la que los peruanos tenemos que construir para cambiar la economía y cambiar la política en este momento hay pues un desarrollo formidable en la pobreza de la política peruana hay un desarrollo formidable ¿dónde? en el cine peruano en la poesía peruana en la pintura peruana en el teatro peruano y en el ensayo peruano un gran ensayista aquí a mi izquierda muchas gracias agradecimos las palabras del doctor Hugo Neira quien también realiza un comentario en la parte del libro muy interesante y también tenemos la presencia en la mesa de José Ramos Salinas que nos va a brindar unas palabras acerca de esta publicación buenas tardes bienvenidos muchísimas gracias por la invitación y disculpas por la tardanza me programaron casi a la misma hora en otra en otra actividad este es un honor no solo este presentar el libro de Juan Carlos sino sobre todo este hablar después del doctor Hugo Neira que en realidad debiera haber sido al revés yo debería haber hablado al principio y después el doctor bueno la última parte que ha señalado el doctor digo la vehemencia que le ha señalado me parecía estar recordando las hojas del libro de Juan Carlos creo que lo último que ha dicho del doctor Neira este revela exactamente la esencia del libro que presentamos esta noche decía el doctor Neira que Juan Carlos ha leído a María Tegui para encontrarse a sí mismo aunque probablemente no lo haya leído para encontrarse a sí mismo aunque sin duda cuando lo ha leído se ha encontrado a sí mismo y él lo cuenta al inicio de su libro cuando empieza a revelar unas cuestiones que parecen anécdotas de su vida este privada académica pero que en realidad yo creo que en ellas este se encuentra el corazón de su posición ideológica el corazón de sus convicciones académicas y eso lo emparenta mucho con María Tegui Juan Carlos en la anterior presentación este terminó leyendo un poema que María Tegui le escribe a su esposa y que es bastante conocido y que termina diciendo a veces pienso que la vida que te falta es la vida que me diste ¿no es cierto? y eso parece solo un verso pero como lo explicó Juan Carlos en esa oportunidad en ese solo verso está contenida la manera en la que María Tegui ve la vida y esa forma en la que María Tegui ve la vida es lo que está redactado a lo largo del libro ¿no? y por eso está tan frecuente Nietzsche como decía el doctor y por eso está tan frecuente el dolor desde el cuerpo ¿no? porque María Tegui tiene un cuerpo que le provoca dolor un cuerpo que está rebasado respecto a su actividad intelectual es un cuerpo que no le ayuda en su actividad intelectual sino que por el contrario va detrás pero ese ir detrás ese ir jalando hacia atrás en realidad lo convierte en una especie de catapulta como bien lo explica Juan Carlos en su libro y desde ese reposo obligado desde esa posición dolorosa obligada es capaz de entender ciertas cosas que probablemente desde otra posición no hubiera podido entender el doctor decía han convertido a María Tegui en un marxista sin metafísica ¿no? y eso hace 50 años le hubiera valido este humanos en el mejor de los casos ¿no? en el mejor de los casos y eso es exactamente lo que se plantea en el libro se rescata esa dimensión de María Tegui que por lo general ha sido aniquilada ha sido destruida a veces probablemente con objetivos políticos nobles entre comillas y a veces por pura manipulación ideológica ¿no? un marxista escribiendo de José María Agur como lo dijo el doctor Ney que es un poeta ¿no? que María Tegui descubre que su aparente poesía infantil no lo es ¿no? sino que hay los reyes rojos el trama de la vida ¿no? o sea un marxista así ¿no? que es capaz de encontrar en las pequeñeces este lo terrible del ser humano y su circunstancia que es lo que habla Marx en el libro que citó el doctor Ney y entonces convierte a María Tegui lo que siempre fue ¿no? en alguien este obsesionado en la construcción no del hombre nuevo del que hablaba la revolución cubana sino obsesionado en el hombre libre que es lo que también al final de cuentas quería Marx en su lucha con su enajenación solo que esa libertad no se genera a través de un sistema económico político determinado sino se genera a través de la transformación radical de absolutamente todo ¿no? en ese sentido yo creo que Juan Carlos perdón bueno Juan Carlos es absolutamente mariatirista no sé si en sus convicciones políticas y en su vida pero en la escritura de este libro es absolutamente mariatirista porque como él lo dice al principio leyendo a mariatirista descubría a mí mismo y ese descubrirse a sí mismo lo pone en una posición liberal radical ¿no? en una posición de metafísica ¿no? y empieza a hablar de una religión muy distinta a la que habitualmente escuchamos ¿no? y mariatirista también hablaba bastante de ese asunto religioso comparaba la política con la religión entonces y además como lo dije en la primera presentación y con esto concluyo porque creo que el doctor Leipo ha hecho un excelente resumen de la misma y de su trascendencia además el libro está escrito con tan gusto con tan buena pluma pero además yo creo que lo ha escrito Juan Carlos con la piel ¿no? o sea uno siente como que el libro estuviera vivo uno está leyendo el libro y el libro se comunica con aquello que nos está ocurriendo alrededor es como que estuviéramos leyendo el libro y las cosas que van transcurriendo alrededor nuestro van ejemplificando aquello que se nos va comentando en el texto de pronto estamos leyendo el libro y se escucha una noticia lo que decía el doctor el carácter rastrero de nuestra política ¿no? y estamos justo en la página precisa en la que se nos explica por qué el asunto es así ¿no? por tanto el libro es absolutamente recomendable he leído varios libros de Juan Carlos pero ninguno me ha gustado tanto como este aunque sin duda hay algunas cosas en las que discrepamos que seguramente debe ser porque estoy equivocado muchas gracias agradezco las palabras de José Luis Ramos Salinas y para solo comentarles brevemente que conocía a Juan Carlos Valdivia Cano a través del diario Arequipaldía era una él era articulista y recuerdo un escrito que dedicó a Pañamo solo Pañamo a salvar al Perú entonces fui descubriendo poco a poco sus libros fui leyendo lo más le tenía en mente y me gustó ese carácter combativo de ideas no tirar la piedra y esconderse no acrincharse como algunos en alguna bajeza o en algún insulto y no debatir con ideas entonces Juan Carlos siempre ha tenido esa conducta de debatir con ideas y nunca huir del debate entonces como fui descubriendo sus obras encontré dos libros sobre María Tín uno de ellos dice este María Tín perspectiva de la aventura y el otro que se publicó en 1998 este La voluntad de crear método y intuición de María Tín los dos libros me fascinaban pero fue ese el que me cautivó más dado que tenía un prólogo del hijo de José Carlos María Tín entonces con mucha más razón con plena convicción en algún momento dije podré de repente tal vez no pensaba ser editor y tal vez elaborar una buena edición de ese libro cuando el tiempo el tiempo pasó y poco a poco fui conociéndolo con Carlos y recuerdo que una vez estaba buscándolo para un libro que estaba en homenaje a Mario Vargas Llosa de la equipa y el escribidor y lo conocí también de manera casual en la plaza de Arnos donde se hacía luchar zapatos y yo me acerqué a pedirle un artículo sobre Mario Vargas Llosa y yo simplemente me lo dio y luego hace una publicación y en fin múltiples aventuras fraternidades hace una persona que me ha guiado mucho me ha ayudado de otras maneras también me ha aconsejado en fin y lo que siempre he visto en la universidad es que siempre está dispuesto a compartir sus ideas a compartir sus libros a compartir su casa para jaranas o no pero siempre está ahí y siempre he visto muchachos que están digamos tratando de buscar algún conocimiento o acercarse por alguna idea en fin este este trabajo no está como en la primera edición hemos agregado unos ensayos se ha propuesto una nueva una nueva organización hay un prólogo de Jorge Luis Ortiz del Garo que para variar es liberal y también admira mucho a María Ángel una nueva presentación de Juan Carlos hemos agregado otros ensayos de Govetti y el alma matinal y ha quedado finalmente de esta manera y con el comentario de Gov que nos acompaña esta noche solo para concluir quiero leer este escrito que abre el libro que se llama La lectura del pensamiento dice así esta obra que nuestra editorial promueve y presenta no busca resolver los debates en torno a la figura de José Carlos María no busca relatir la trascendencia de los discursos que la academia y la intelectualidad han dedicado a la obra de la malta no busca clausurar discusiones el atrevimiento es más sencillo y por ende no menos complicado busca pensar en María y sus circunstancias pensar a través de los entresijos de las ideas develar la tarima subversiva de sus enunciados despojando a María y aquellos revestimientos que han ocultado su visión creadora y reveladora en afanes puramente ideológicos políticos Juan Carlos Valdivia Cano y natura con este libro editado en un primer momento en el año de 1995 un espacio de caminación donde el autor reflexiona desde los referentes de la obra marietriana los momentos de las construcciones de dichos pensamientos dialoga como el contexto y los principales referentes de su tiempo como Goveti González Prada José Luis Bustamante y River somete a discusión los enunciados que se desprenden de sus escritos como conectores de su real espíritu libre y sin complejos definiciones ortodoxas ¿por qué un marxista con visto y confeso inicia en un libro su libro más importante con tres siglas de dicha? Más allá de rescatar la imagen lo cual es importante para la iconografía del pensamiento peruano Valdivia Cano apuesta por el mensaje su mirada es dialéctica en el sentido de un ejercicio de negación y afirmación que busca al hombre representado y al ser humano esencial no niega al político para aplastar al hombre de cultura quiere revelar al pensador a quien le duele la injusticia de su tiempo y del futuro y nos combina a replantear nuestros conceptos a partir de desentrañar en todas las dimensiones posibles el drama humano desde la acción y la escritura esta segunda edición conserva los trabajos que alimentaron la publicación anterior se ha representado la mayoría de temas expuestos solamente hemos tentado una correcta organización en alas de una claridad que facilite su lectura además se han adicionado dos trabajos en la misma trinchera del ensayo marietellano marietegui y gobeti y marietegui y el alma matinal condensando una mayor perspectiva para los fines de una sustanciosa exploración Norberto Bobbio afirmaba el deber de los hombres de cultura es hoy más que nunca sembrar dudas no ya recoger certezas cumpliendo lo que dice el maestro italiano y en la misma línea del enunciado concluimos que nuestro autor con la voluntad de crear método de intuición y marietegui invita a marcar los surcos de la discusión con el coraje de invitarnos al manantier faustuoso de aquella gran aventura del pensamiento con y desde la intuición desde luego muchas gracias ahora sí la palabra del autor muchísimas gracias en primer lugar a Hugo Neyda a José Luis y también a la editorial Texao que es la que ha hecho posible la publicación o la republicación de este libro que no esperaba republicar pensaba hacer otros libros pero parece que es un libro que ha gustado por lo menos algunos amigos lo que voy a hacer es leer dos opiniones sobre Mariate porque es no me siento capaz de decir o de responder a una pregunta de una señora que me hizo por radio por qué era Mariate porque tendría que hablar de todos los aspectos que me interesan en Mariate y que son interesantes por sí en Mariate solamente voy a dar la opinión de dos personas una gran poeta uruguaya que se llama Plantalus Brum de la época de Mariate se debe poetizar uruguaya y la opinión de un poeta arequipeño que vivía en esa época en Buenos Aires nuestro hidalgo un poeta que creo que es el mejor poeta arequipeño después de Mariano Belgar entonces voy a leer las dos opiniones y después una pequeña parte del primer libro que escribí en mi vida y que también fue sobre Mariate que se llama Perspectiva del evento de ahí que leo solo un poquito porque ese poquito que voy a leer digamos concentra y resumen todo lo que tendríamos que decir de Mariate y estaríamos toda la noche en ese poquito en ese pedazo de un ensayo creo que está concentrado aquello que para mí hace interesante a Mariate que es el de concentrar toda una problemática humana con sus más diversos aspectos en una sola obra a veces en un solo artículo y a veces en muy pocas palabras bueno primero entonces una lista de personajes que conocían a Mariate y que opinaron sobre están Román Rolán Henry Barbús Waldo Fran Benjamín Carreón José Vasconcelos Alfonso Reyes Miguel de Unamuno Valdomero Salencano Abraham Valdelomar Juan Ríos Percy Ibson Alberto Hidalgo Jorge Basarre César Augusto Sandino Gabriela Mistral Blanca Luz Brum José María Curen César Vallejo Gabriel Abril etcétera son los que han podido expresar con el tono y la fuerza de vida su admiración por el Amauta uno de los más reveladores es el de la poeta uruguaya Blanca Luz Brum su opinión tiene que ver además directamente con nuestro tema el tema de ese ensayo era Nietzsche él expresa también voluntad de poder es decir una o una capacidad de ser positivamente afectada nosotros dice Blanca Luz abro comillas nosotros somos más más que nunca suyos su espíritu es motivo de admiración casi religiosa para mí yo soy brutalmente mareaterista hasta que me muera y después de muerta en Eduardo mi hijo lo respeto y lo admiro profundamente nunca sentí la presencia de un espíritu tan fuerte fuerte y hermoso como el suyo tiene no sé qué cosa superior y extraña algo de santo guerrero perdone estas expansiones mías pero quiero que sientan nuestra adhesión verdadera y sangrienta sobre todas las envidias y canalladas cierro comillas otro reconocimiento del género de Blanca Luz Brum fue el del poeta arequipeño Alberto Hidalgo a la vez que comentaba a María Tegui sus impresiones sobre siete ensayos en una espléndida carta desde Buenos Aires su opinión sobre María Tegui transluce con estimulante nitidez lo que Hidalgo era no sólo como poeta sino como crítico como amigo y como hombre abro comillas habla Hidalgo siendo este libro el más importante que ha escrito usted también es el mejor libro que me llega del Perú desde hace muchos años y es por supuesto una de las obras fundamentales una de las columnas básicas de las letras americanas le digo a usted más le digo que este volumen lo consagra como el más grande crítico hispanoamericano de nuestro tiempo yo no hay en América un solo escritor que pueda compararse de equitativamente usted junta a un estilo sobrio claro preciso el estilo verdaderamente moderno un constante contacto con el sentido íntimo profundo de las cosas y de la vida ha caído usted en la trampa del comunismo ruso hecho con fronteras y divisiones raciales pero como es tan grande su inteligencia ha ejercido vasta influencia en aquel ambiente si le digo estas cosas con tanta claridad es porque sé que usted va a comprender su significado y no va a pensar que mi posición marque una disidencia con lo fundamental de sus campañas yo estoy con ustedes en la mota y en sus ramificaciones sociales con todo el alma y aún puedo asegurarle que si viviera volviera al Perú lo estaría en alma y cuerpo es decir ofreciendo también mi brazo salude a su gente y resuva y reciba un cordial más bien un cardíaco abrazo de su antiguo admirador y amigo frente a esta temperatura afectiva que puede importar las diferencias ideológicas entre Hidalgo y María y ahora sí lo último y con eso termino este primer libro tiene varios ensayos también no fue hecho pensando en construir un libro sino que el libro se hizo a medida que escribía en algunas revistas etcétera tanto que creo que no se podía ni siquiera sintetizar rápidamente yo lo intento en el último ensayo que se llama El alma matinal bueno Crisi en su madurez crepuscular el racionalismo europeo se había encontrado por fin cara a cara consigo mismo en Kierkegaard en Nietzsche en el nihilismo ruso en Unamuno y antes en Pascaro si Dios ha muerto después de haberse descubierto parricidamente su último reducto racional y estamos solos en un universo sin claves ni sentido ¿por qué seguir viviendo? ¿por qué morir? todo o nada está permitido en medio de la nausea y de la angustia algunos hombres alcanzaron al fin su madurez en Occidente la radicalidad de su rebeldía metafísica tentó a estos novísimos hijos pródigos a dejar la divina seguridad del hogar paternal para dirigirse luego en medio de su soledad infinita al fondo del abismo a hablar a solas con su propia humanidad hablo comillas y hablo un amor como Moisés he conocido al Señor nuestro supremo en un sueño cara a cara y ya sabes que dice la escritura que el que le ve la cara a Dios que el que le ve al sueño los ojos de la cara con que nos miran se muere sin remedio para siempre que no le vea pues la cara a Dios este nuestro pueblo mientras viva que después de muerto ya no hay cuidado pues ya no verá nada cierro comillas María te ha visto la cara a Dios pero ha sacado sus propias conclusiones para él no se trata sino de vivir fecundamente y el mito mejor que la ciencia ha probado en la historia su fecundidad es cierto que la actitud más absurda y menos lógica que se puede adoptar después de haber desmitificado es la de encender y avivar la llama ilusa de un nuevo mito pero su fecundidad demuestra que es también la más razonable sin que deje de ser la más loca porque el mito es así extremo por esencia como Don Quijote Don Quijote loco por exceso de sensatez porque en el colmo de la cordura la locura acompaña al caballero de la fe tras aquello que como nadie sabe que jamás alcanzará es menos loco pero también menos razonable ir tras aquello que no genera una pasión equivalente una pasión superhumana es cierto solo tenemos acceso a una verdad histórica y relativa pero nada puede impedir que la vivamos como absoluta en todo caso podemos suscribirnos a Camus o Camus el sísico moderno como él a su vez se suscribió a Pinta abro comillas oh alma mía no busques la inmortalidad pero agota el campo de lo posible porque llegado el hombre a esta estación y perdida incluso la inocencia del pecador que por lo menos cree en el pecado ¿qué puede impulsarlo a hacer y más aún a hacer fecundamente qué ardor comunicar será pregunta versón la fraternidad que los filósofos han recomendado en nombre de la razón ante un ideal tan noble uno se inclinará con respeto uno se esforzará por realizar si no es demasiado molesto pero no se vinculará a él con pasión habrían propuesto con tanta seguridad el principio tampoco concorde con la experiencia de la igual participación de todos los hombres en una esencia superior si no hubieran encontrado a los místicos para abarcar la humanidad entera en un solo indivisible amor no se trata aquí por tanto de la fraternidad con que se ha construido la idea para hacer con ella un ideal tampoco se trata de la intensificación de una simpatía innata del hombre por el hombre de tal instinto por otro lado se puede preguntar si ha existido alguna vez en parte alguna María Terri no solo hunde sus raíces en la filosofía racionalista de la Europa norteña sino en la casi olvidada mística española si desciende de Hegel de Kant y de Marx por el espíritu objetivo desciende por la sangre de Juan de la Cruz de Teresa de Ávila de Unamuno de Rosa de Lima y de Martín se sabe que en España la eterna madre de Europa la filosofía se había trocado en mística con esta herencia y con su propia tradición María Terri alcanzó algo con lo que don Miguel de Unamuno no hubiera contado virar la cara a Dios y conservar la inocencia dar un sentido a esta vida que no lo tiene es la tarea propia del mito no una razón sino más bien una sin razón para vivir fecundamente una gota de absurdo para hacer de infinito y partir luego en busca de Dios muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo